¡Aplausos! Abel Pinto festejó fuerte con su familia Rosarina en el Salón Metropolitano y Rosario Nuestro demuestra todo lo que pasó. Y aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. De Totoras somos y bueno, decidimos venir a ver Abel. Ya aprovechamos que venía acá a Rosario que está cerquita de Totoras. Bueno, venimos a disfrutar el show. Viajamos de firmar, así que viajamos unos 100 kilómetros, salimos de labura y nos venimos para acá. Es la tercera vez que vengo, que viene Rosario y nada, estoy re nerviosa. No voy a caer en mi soledad. Y un padre no vuelve la vista a sobrar. No digo que el río me lleve hacia un mar. No voy a caer en mi soledad. Solo mi vida se trata en mi vida. ¡Bien! Me encantan sus canciones, las letras. O sea, siempre me gustó porque es como que él dice lo que yo siento. y no lo puedo decir y él lo dice entonces eso amo de él el tema, él los shows son espectaculares la llegada que tienen las canciones canciones para la familia canciones, lo dulce, como canta me gusta como interpreta cada canción todos los shows son diferentes es la quinta vez que lo vengo a ver tiene una forma de transmitir muy especial cada tema lo hace absolutamente propio más allá de que son de él así que bueno, ya tenemos varios recitales juntas la recital te hace pasar por diferentes detallidos emocionales amo su persona amo su música amo todo de él cuando baila, cuando canta la señal que hace, está re loco lo amamos sinceramente está re loco no hace falta estar despierto para ver la luz en el sol mi sueño es sacarme una foto con él que en estos tres años todavía no puedo sacarme una foto así que ojalá me escuches Abel y soy Hermelinda y quiero una foto contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!